Está habilitado Messi, acá está Messi, a colocar aquí, golazo, Messi, golazo. El mundo del fútbol está en shock tras la revelación de un exárbitro que asegura que Lionel Messi pudo haber estado involucrado en un incidente que sacude su impecable trayectoria. Lo que pasó en la Copa América 2007 podría ser mucho más que un simple error en el campo. ¿Messi hizo un trato para evitar una expulsión? Si quieres conocer todos los detalles de este polémico episodio, suscríbete ahora. Le daste una pelota y la corta con la mano. Pero en mitad de cancha, ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano y nada por el estilo. Yo le dije, bueno, esta cuestión, esta jugada amarilla. La historia está dando de qué hablar y aún quedan más secretos por descubrir. Lionel Messi, la figura inmaculada del fútbol, parece estar en el centro de una polémica que ha tardado más de 15 años en salir a la luz. En la Copa América 2007, Argentina enfrentaba a México en una semifinal donde Messi brillaba como la joven estrella que todos amaban. Pero en medio del dominio argentino, algo ocurrió en el minuto 49. Messi tocó el balón con la mano, una infracción clara que debía haber resultado en su expulsión. Pero no fue así. El árbitro del partido, el chileno Carlos Chandía, ha revelado recientemente que perdonó la expulsión de Messi. Y no fue por una cuestión de simple criterio, sino por algo mucho más curioso. Esta jugada amarilla, pero te va a costar la remera. Y no le mostré la amarilla, porque eran dos minutos y medio y jugaban 3-0. Era costar la posibilidad de jugar la final de la Copa América 2007. Según Chandía, Messi le prometió su camiseta a cambio de evitar la roja. Sí, querido lector, una camiseta para mantenerse en el partido. Messi, en lugar de ser expulsado, continuó jugando y ayudó a su equipo a llegar a la final. El equipo mexicano y nada por el estilo. Yo le dije, bueno, esta jugada amarilla, pero te va a costar la remera. Y no le mostré la amarilla, porque eran dos minutos y medio y jugaban 3-0. Era costar la posibilidad de jugar la final de la Copa América 2007. Se la quería sacar en la cancha. Le dije, no, 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 la espero en el camarín. No, no, le dije, la espero en el camarín. Y llegó el camarín con la camiseta, me la fue a dejar allá. Esta revelación ha generado un fuerte debate sobre la ética en el arbitraje y la integridad del fútbol. La confesión de Chandía también le costó la oportunidad de arbitrar la final de esa edición de la Copa América. Entonces, al final, esta tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final de la Copa América 2007 en Venezuela. Aunque el marcador no cambió el resultado del partido, la confesión ha reavivado las críticas hacia decisiones que, según muchos, desvirtúan la competencia deportiva. Al final, mucho no sirvió que el árbitro chileno le perdonara la roja a Messi. Porque en la final, Brasil aplastó a Argentina en un partido perfecto, ganando por 3-0 y quedándose con la Copa América. Esa fue la primera vez que Messi probó el amargo sabor de la derrota en una final. La historia de Messi en la Copa América no mejoró de inmediato. En las ediciones de 2015 y la Centenario en 2016, también cayó derrotado ante Chile, quedándose sin el trofeo que tanto deseaba. Sin embargo, el destino finalmente le sonrió en 2021, cuando en el lítico Estadio Maracaná, Messi se sacudió la maldición y levantó su primer título de Copa América tras un gol de Ángel Di María derrotando precisamente a Brasil. Y ahora, con esta confesión de Chandía, nos preguntamos, ¿cómo afectará esto la percepción de Messi? ¿Es solo una historia del pasado que quedará en el olvido o podría tener repercusiones en su impecable carrera? ¿Crees que este tipo de revelaciones deberían ser investigadas más a fondo o que ya no tienen relevancia en el presente? No te pierdas las actualizaciones de esta impactante historia y otras como esta. Suscríbete ahora y mantente al día con las noticias más emocionantes del mundo del deporte. ¡Suscríbete al canal!